En cuentas pendientes. Esto empezó porque me releí una gran novela, Howard Zen, de Ian Forrester, hace mucho tiempo de estos. Lo leí ahora, 40 años después, y lo entendí. No era un misterio. Entendí lo que él podía decir y lo que no podía decir. Y que el misterio desembocó en una incapacidad de decir abiertamente lo que tenía en la cabeza. Y esto lo escribí, como os acabo de contar, en una pieza pequeñita que apareció, se publicó en el New York Times. Y este editor o editora me llamó y me dijo, mira, esto es un libro, ponte a escribirlo. Lo que acabas de describir es la relación entre un libro y el paso por la vida de una persona. Y entonces esta es la frase con la que me fui a sentar para escribir. Me di cuenta de que si iba a utilizarme a mí misma, tenía que ser para revelar el libro. Del modo que un libro se nos revela a todos si lo leemos. Pues esto es una experiencia que seguro que le suena a todo el mundo y que la tenéis constantemente. Te lees un libro a una edad, luego te lo lees a otra edad, luego más tarde. Y ves cosas muy distintas cada vez, en cada lectura. Y como profesora descubrí a lo largo de los años que había muchos libros que no se les puede dar a los jóvenes para leer. Porque hay libros que exigen experiencia, experiencia vital para realmente meterte en el libro. Y ves cosas muy distintas. 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 Gracias por ver el video.